¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Sadia Herrera y hoy vamos a ver resultados de la última siembra de semillas que hicimos. Y si usted aún no ha visto ese video de siembra de semillas de rosa del desierto, dejo un link acá, una pestañita, que podrá picar al final del video para que le lleve a ver ese video que hicimos anteriormente. Bueno, habíamos visto en ese video la siembra de semillas de rosa del desierto y lo habíamos dejado descansar así tapadito y a la sombra por una semana. Muy bien, hoy vamos a destaparlo para ver los resultados que hemos obtenido. Y vamos todos a descubrir. Les recuerdo que habíamos sembrado seis semillas. ¡Perfecto! Tenemos una, dos, tres, cuatro. Y acá, no sé si alcanzan a ver la cámara, si veo que no se ve al final, tomo fotos y pongo al final del video para que vean las semillitas. Tenemos que acá tenemos una y otra que apenas van brotando. ¿Qué vemos en estos brotes de nuevas plantas? Bueno, que hemos tenido un logro del 100% de las semillas germinadas. Esto significa que eran de buena calidad las semillas y se han, y han nacido de manera correcta. Nada más que como han estado tapadas y a la sombra durante una semana, su crecimiento de las primeras ha sido muy alargados hacia arriba. ¿Y qué nos indica esto? Que ya están buscando la luz del sol, que requieren, que necesitan la luz del sol para nutrirse. Entonces, son plantitas muy, muy jóvenes. No podemos sacarla directamente a los rayos muy fuertes del sol porque ¿qué va a pasar? Se nos van a quemar, a maltratar y muchas veces a deshidratarse y hasta incluso morir. Entonces, no las vamos a sacar luego, luego al sol. Vamos a esperar unos días más a la sombra, pero sí las vamos a mover a algún sitio que tengan, que reciban mayor luz. No sol directo aún, luz. Y obviamente esta bolsa que estuvo puesta para hacer el efecto invernadero y mantener la humedad, ya la vamos a retirar, ya no es necesaria. Porque ya las plantitas como ustedes la ven, ya presentan hacia abajo una pequeña raíz principal que es por donde ellas se nutren y son perfectamente capaces de nutrirse e hidratarse de un sustrato que como ven este, está bastante húmedo. No está encharcado, pero sí está húmedo y ha mantenido esta humedad por haber estado tapado y a la sombra. Entonces, la vamos a mantener una semana más en un área con buena iluminación, destapado y ya con riegos suaves cada tres días para mantener hidratada la tierra más no encharcada. Pasado este tiempo, ya vamos a poder irlas incorporando poco a poco al sol. Recordemos que las rosas del desierto son plantas que requieren luz solar abundante. Entonces, en 15 días las vamos a mover donde el sol les dé aproximadamente dos a tres horas y procurando que sea el sol más suave de la mañana, que es el que las va a ayudar a crecer pronto, pero no las va a lastimar porque aquí en Cancún la verdad es que sea las una, dos de la tarde es un sol literal que te quema. Entonces, estas plantitas tan jóvenes sí pudieran tener daños con este sol tan intenso. ¿Qué hacemos? Un sol suave por otras dos semanas y ya les vamos incrementando las horas de sol hasta que ya sea una planta de tres a cuatro meses que ya sí aguanta muy bien el sol de todo el día. Otra cosa que pudiéramos hacer es tenerlos bajo una malla sombra. No todo el mundo la pone, sino nada más la gente que tiene pues muchísimas plantas y en diferentes tamaños y que está totalmente a la intemperie y esto hace que el sol se vea un poquito disminuido y no reciban tan fuerte los rayos. Entonces, lo recomendable una semana más tranquilita y luego sol poco a poco hasta que vayamos logrando unas plantas grandes, fuertes, nutridas. Ah, otra cosa se me estaba olvidando, la fertilización. Para que estas plantas crezcan más rápido, lo idóneo es fertilizarla. Yo en mi caso particular, como siempre les comento, todo lo que les digo es basada a mi experiencia, prueba y error, es que la vamos a fertilizar hasta que tienen el primer mes de haber germinado. Entonces, al primer mes ya empezamos fertilizando. No voy a ahondar ahorita mucho en fertilizante porque luego les dejo un video acá para hablar de fertilizantes, ya sea los convencionales que venden en los agrónomos o los naturales, pero poco a poco vamos a ir hablando de todo lo que esta plantita va a requerir. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Les invito aquí abajo, aquí abajo, que se suscriban. Hay una pestañita roja. Dele clic y se suscribe para que podamos estar en contacto, para que YouTube le avise de todo mi contenido y podamos seguir avanzando en este maravilloso mundo de las plantas. También aquí, les va a aparecer, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Y ahora, de este lado, les va a aparecer la siguiente lista de videos muy interesantes que les va a servir mucho para continuar el crecimiento de sus plantas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Yo soy Sadia Reja. Bye.